Pablo César Aymar, ex jugador de fútbol, actualmente entrenador de las selecciones formativas de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de las redes y algunos medios de comunicación, ha manifestado que es un buen momento para entender que lo importante en esta sociedad no son casualmente los jugadores de fútbol, sino quienes componen hoy por hoy los que están haciendo posible que se pueda combatir contra esta pandemia. Nos dejo un mensaje, también Pablo, a quien agradecemos para todos los Río Cuartos. Hola, este es mi mensaje para la gente de Río Cuartos, decirles algo que ya se viene escuchando mucho y es que podemos ayudar estando en casa, quedándonos, saliendo lo menos posible y aprovechar para valorar cosas que quizá en el día a día no tenemos la oportunidad de hacer. Y darle un fuerte abrazo a la gente que trabaja en la salud, en la seguridad, en la producción y traslado de alimentos, gente muy importante y agradecerles desde este humilde mensaje. Beso para todos. Buen agradecimiento también a Pablo, entonces saludando a los río cuartenses en esta situación tan particular que está viviendo el mundo entero. Y hablando de mundo...